Marino Marino María Su Asa María Y si ve el sol que duele a buen mes María amor Andando al verano a las flores del monte, María, olía tu pueblo. Mucho amperesoso, resuelo del suelo, a caída cargada, María, olía tu pueblo. A pura inocencia, de vida, por el bebo, a caída regalada, a flores del monte, María, olía tu pueblo. María, olía tu pueblo, María, olía tu pueblo. María, olía tu pueblo. María, olía tu pueblo, María, olía tu pueblo. Gracias por ver el video.